Si eres uno de esos aburridazos que quiere ir directo a la magia sin escuchar el cuento, este es el minuto donde empieza Y a partir de este minuto empiezan spoilers y bien pesados sobre la historia Hasta entonces la puedes ver con calma ¿Qué es lo que es YouTube? Y lo sigo diciendo a los panameños porque ese es mi idioma Y esas reglas de YouTube, ¿sabes lo que hago con esas reglas de YouTube que no me permiten hablar en mi idioma? Diego es mi nombre y arroba de obaldía es mi apellido y mi usuario en todas las hermosas redes sociales Hoy tengo un vlog de muchos sentimientos encontrados y amarrados en mi esfínter Gracias al señor Haroldo Macetero y su saga Exprime Bolsillos Empiezo contándoles que ya estamos en el punto principal de nuestro Eurotrip Ya pasamos por Madrid, Toledo, Lleida, Barcelona, París y ya estamos en London City Que obviamente pronto haré un mega vlog de toda esta demencia Todo este viaje nació porque mágicamente conseguí dos boletos para solamente La primera parte de la obra, Harry Potter y el pelaito endemoniado Harry Potter and the cursed child Blimey, bloody hell Pero si ya eso había sido lo suficientemente mágico, ayer pasó algo dumbeldoresco Fuimos al Palace Theatre que es donde dan la obra a buscar nuestros boletos Y pregunté si por casualidad a alguien había dado diarrea, dengue, zika, se había muerto o todas las anteriores Y resulta que sí, habían dos boletos disponibles No por la muerte de alguien Para la segunda parte de la obra, ese mismo día Esa noche teníamos otros compromisos en Londres Pero ¿sabes qué hicimos con los compromisos? Ya yo me había leído el guión El mismo día que salió En tres horas Y si ya lo leíste, obviamente entenderás por qué quería hacer este review hace mucho tiempo Pero teniendo en cuenta que solamente era un guión lo que leí Había que darle chance a la obra Porque un guión sin musicalización, efectos especiales, dirección, desarrollo e interpretación actoral Solamente es el 75% Sí, definitivamente para mí el guión es lo más importante de cualquier proyecto Ni al pachino salva a un mal guión Y si no, ahí está Giggly Giggly Y aclaro que esta solamente es una opinión muy personal de un gran fan de esos libros Desde que salió el primero Y me puedo poner al lado de cualquier geek, cosplayer Otaku, Rex, Croneller de Harry Potter Y cuidado que me sé más vainas que él de la historia No voy a guardar más tensión para el rating Lo voy a decir de una vez El guión de Harry Potter and the Cursed Child es decepcionante A pesar de sorpresas y giros totalmente cool al principio de la historia Parece un fanfiction mal escrito y al apuro Pierde la magia y la simplicidad que hacía que los libros anteriores fueran perfectos Traiciona la historia y la esencia de muchos personajes muy importantes Está hecho para ordeñar la franquicia Y está lleno de queerbaiting y de esas frases taquilleras y cursis Que parecen salidas de un cortometraje de primer año de la universidad Pero por el otro lado de la puesta en escena que fuimos a ver Agarra este guión que para mí es un 50 de 100 Y lo lleva a un muy decente 75 de 100 Actuaciones sublimes incluyendo personajes que no te imaginabas Magia y efectos especiales brutales Y una propuesta totalmente inesperada Y también lo digo porque me esperaba más de la escenografía y de la musicalización Que al final son cosas que no necesitas demasiado cuando tienes estos monstruos actorales al frente Aquí empiezan los spoilers Para el que no leyó la historia, trato de resumirla El hijo de Harry, Albus, tiene más problemas que un libro de Valdor Y el hijo de Draco, Scorpius, parece que también son como almas gemelas El hijo de Draco tiene un rumor encima de él que es el hijo de Voldemort Y como los dos necesitan ser algo en la vida Deciden regresar al pasado usando un giratiempo para rescatar a Cedric Diggory Que es un muerto que no tuvo que morir Y al regresar al pasado alteran todo el tiempo Varias veces, en la primera Hacen que las cosas salgan medio mal Así que regresan y lo vuelven a cambiar En la segunda las cosas son brutalmente horribles Incluso Voldemort vive, Harry Potter muere Así que regresan el tiempo una vez más Y luego tienen que regresar el tiempo otra vez más Y prevenir que la hija de Voldemort impida que Voldemort mate a Harry Para que después Voldemort no muera y pueda matar a Harry Y después es un pingüero Es uno de esos guiones de Ey, hiciste la tarea ¿Era para hoy? Sí No, déjame llenar los espacios con las cosas que me han funcionado antes Para ver si me salen Hay demasiadas cosas que decir sobre el guión y sobre la obra Así que quise compilar las cosas que me gustaron y no me gustaron del guión Y las cosas que me gustaron y no me gustaron de la obra Y después les cuento un poquito de la experiencia Y después les muestro un poquito del haul De las vainas que nos compramos en el teatro ¿Qué me gustó del guión? Que el hijo de Harry fuera Slytherin Muy buen giro Que el hijo de Draco fuera el mejor personaje de la obra ¿Qué no me gustó del guión? Sobre utilizar cosas que les habían dado éxito en películas anteriores Como Los Giratiempos O Snape Dumbledore Edward Cullen Traen de vuelta personajes muertos para No puedo decir Para defecarse Gracias YouTube En su legado Por ejemplo Cedric Diggory Que para mí era un personaje lleno de virtudes De bondad, de amistad Se vuelve un Death Eater Porque lo humillan Destruyen las buenas cualidades hasta de los personajes vivos Por ejemplo Harry se convierte en un tipo totalmente temperamental Impaciente, inseguro Y hasta le dice a su hijo en un momento que a veces quisiera no haberlo tenido Hermione Una mujer poderosísima y brillante Deja que un chiquillo convertido en su esposo a través de una poción multijugos Le dé un beso y no se dé cuenta que entró a su oficina a robarle un giratiempo Haciéndola básicamente culpable de todo lo malo que pasa en la historia Me recuerda un poco a Suicide Squad donde el villano principal sale del propio equipo Que forman para acabar con un... no sé Reviven a Snape y a Dumbledore y los transforma en unos llorones inseguros El de Snape me lo pasé un poquito más que el de Dumbledore Dumbledore... mariconcísimo Bueno, la historia va demasiado rápido Pasan 5 años en 3 horas y media, 4 horas Draco Malfoy pudo educar bien a su hijo en valores para hacerlo una buena persona Y Harry, Ron, Hermione y Ginny no La hija de Ron y Hermione es una douchebag Y el hijo de Harry es un fucking emo malcriado Hay muchas cosas más Solo lees el guión No tengo tiempo en este video ¿Qué me gustó de la obra? Que se atrevieran a hacer una Hermione negra Cualidad que le encaja a la perfección Y más con la actrizaza que le pusieron Sorry, Emma Watson Los efectos especiales son... otro nivel Las actuaciones están fuera de este planeta Resaltando increíblemente a Scorpius Harry ¿Y quién era el otro? Ay, Hermione Luego Draco, Ron y Umbridge Sí, sale también Umbridge La obra justifica algunas partes lerdas del guión Porque al final fue hecho para teatro Y es algo que hay que tener en cuenta Le agregaron coreografías, desplazamientos escénicos Y efectos de aceleración y retroceso de tiempo Muy, muy geniales que aportaron mucho al guión ¿Qué no me gustó de la obra? Yo he hecho teatro en Panamá Y siento que en escenografía pudieron haber sido menos minimalistas Godric Solo eran cinco puertas Cuando en Panamá hubieran hecho su par de casitas completas Un telón atrás con un fondo La musicalización ¿Cómo así que esta vaina la escribió J.K. Rowling? Está metida en la producción Y no pudo conseguir los derechos del... Tan, 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 tan ¿Cómo así, brother? ¿Cómo así, brother? Definitivamente ir a ver la obra vale demasiado la pena Vale la pena como espectáculo Si eres fan y estás en depresión de comerte valdes de helado Porque no vas a poder ir a verla Te tengo una muy buena noticia Y vas al Palace Theatre en Londres Por casualidad estás en Londres Y pasas por ahí Entra en la parte de boletos Hay posibilidades de que encuentres boletos devueltos Para la función de esa noche Así que ve Deja todas las cámaras en el hotel No te permiten entrar con una... Ni GoPro Ni... 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 Ni vaina Ni cybershot Ni una... Solamente el celular Con el que puedes tomar par de selfies Pero nadie grabó la vaina en el celular Nadie tomó fotos durante la función Te sacan la chucha Y Umbridge te saca la chucha Los asientos son numerados Así que no hay apuro de formar la fila Hay bar O sea que te puedes meter los tragos Y hay tienditas Ok En primer lugar el programa de mano Cuesta 5 libras Eh... Los de Panamá son más bonitos Me compré este t-shirt De... Voldemort and Valor La segunda parte de la obra empieza con todo el teatro De colado de esa vaina Este es el t-shirt que tengo puesto Pero... Bueno... No me quiero parar mucho porque estoy en pelotas abajo Harry Potter and the cursed child Put one and ten The eighth story Nineteen years later Los t-shirts Costaron... Eh... Veinte libras Esto te lo regalan Después de que ves la obra Después de que ves la primera parte Para que te quedes callado Y no hagas lo que yo hice Pero friend Si no te has leído el fucking guion Que cuesta 7 dólares Entonces ya problema tuyo Y... Bueno, ra que se compró esto Una... Maplu Ah... Si... Y si como yo Queda jodido Y sin plata después de la obra Y nadie te manda plata Para que le compres regalos Eh... Te puedes llevar un cartucho Gratis Que los encuentras en los basureros De afuera del teatro Porque... La gente no se los lleva a todos Así que... Un cartuchito De... ¿Dónde coma? Pinta Esa fue mi review crítica De Harry Potter Y la gente no se los lleva a todos Y la gente no se los lleva a todos Muchos sentimientos encontrados Como se dieron cuenta Muchas cosas excelentes Y muchas cosas decepcionantes Pero al final Definitivamente queremos seguir viendo cosas de la franquicia Mato porque ya estrene Fantastic Beasts Y nada, seguimos en Londres Vamos a hacer muchas cosas en Londres Suscríbete Porque pronto vienen los vlogs chuchones Mega fucking putty fucking vlogs De nuestro viaje a Europa Han pasado cosas muy divertidas Como esta En la que intenté grabar algo En el arco del triunfo Pero una china estaba teniendo un orgasmo atrás mío Bendecido Y... Y nada Suscríbanse Porque Tengo una parodia en mente Sígueme en mis redes sociales Y si te gustó este video Dale like Si no te gustó el video Dale like Y si no lo has visto También dale like